Querido público, estamos nuevamente en vida feliz con un tema que hoy en día a todos nos atañe y que sobre todo, bueno, ya no nada más las mujeres, también los hombres ya nos interesa mucho verlos bien. Recuerden que la imagen es la primera carta de presentación que presentamos ante todo. Tenemos un tema muy interesante, quiero presentar una estética coreana. ¿Estética? ¿Dije bien o estoy mal? Pues de hecho sí nos enfocamos a lo que es más bien cosmética coreana. Cosmética coreana. Namu, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, muy bien. Enrique y Alejandra, mucho gusto de saludarlos, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, la verdad felices, contentos de estar aquí. Yo ya había estado aquí anteriormente igual, hoy pues les vengo también presentando a alguien nuevo, integrante de nuestro equipo Namu, él es Enrique, es uno de nuestros masajistas, de aquí contamos con dos masajistas, la encargada de ventas, que ya los irán conociendo. Claro, desde luego. Y pues vamos a platicar un poco de lo que tenemos en Namu. Oye, dilo rapidísimo, porque el tiempo vuela, ya sabes, en televisión. ¿Qué es la cosmética coreana? Para que internamos todo nuestro querido público. ¿Qué es? Claro que sí, la cosmética coreana son productos para el cuidado de la piel, obviamente de origen de Corea del Sur, que se enfocan muchísimo a temas, por ejemplo, problemas en la piel como el acné, como lo que es deshidratación, arrugas, eso es lo que lo desempocamos. No son dermatológicos, siempre hay que enfocar eso, son, tal como les decía, son de uso cosmético. Sin embargo, sí tienen bastantes propiedades, ingredientes naturales, también venimos combinando con eso. Productos que no están testeados en animales, nos enfocamos mucho a eso. Y pues, ante todo, tenemos una gran variedad de productos para todo tipo de piel. Ok. ¿Cuáles son los tratamientos, Sara? Tenemos igualmente tratamientos aclarantes, hidratantes, y ahorita lo que nos venimos... Aclarantes, hidratantes, estamos hablando del rostro, ¿no? Exactamente. Principalmente nos enfocamos a basear desde el rostro, pero también tenemos tratamientos corporales, como los que vamos a tener tratamientos... Ok. ¿Cómo son los corporales, Enrique? Pues, hay varios tipos de tratamientos corporales, pero en este caso lo que se referiría a dejar en el mismo contexto sería, por ejemplo, una envoltura, en la que te aplicamos lociones, cremas en todo el cuerpo, así como unas mascarillas en las que te engordemos, te dejamos ahí reposar el producto para que tu cuerpo lo absorba, y puede ser mascarilla justamente como un hidratante, reafirmante, nutritiva, varios tipos de mascarilla. Supongo que se recomienda ir a acabar de bañar para que los poros estén abiertos y absorban más, supongo, no sé. Exactamente. Eso es como que tienes el tiempo limitado, porque de hecho un tratamiento completo incluye, ahí mismo te bañamos, te aplicamos un shampoo especial, bueno, un shampoo neutro, digamos. Claro, claro. Ahí mismo te lo aplicamos, te lo enfagamos, te aplicamos un scrub exfoliante, para que se ramen bien los poros, y una vez hecho eso, aplicamos los productos y la quilla se absorba bien en todo el cuerpo. Ok. Ese es uno de los tratamientos, pero también hay masajes. Así es. ¿Qué tipo de masajes? Bueno, por ahora los que estamos aplicando como para introducción son un masaje relajante, que es como el masaje que todos conocen, ¿no? Ese sirve para justamente... Masaje relajante, digamos. Exactamente. Pero mucha gente lo compone como que, o más bien tiene esa estigmatización del masaje, de que, ah, pues nada más van a malnosearme y acariciarme y así. No. O sea, un masaje tiene un propósito, más allá de hacer una, pues, manipulaciones para que te duermas en la cama. Claro, claro. O sea, mucha gente sí logra dormirse, y eso está muy bien. Pero la finalidad es trabajar a nivel muscular, a nivel de tejido, como por ejemplo, de tu piel, que haya cierto tipo de beneficio. Sí, no es un proceso complejo. Es un proceso, es más allá de un... Es un mil masajes, no, exacto. Yo ya, ya se me tocó, yo quiero ir, porque yo sí, a menudo lo uso, ¿eh? Sí, sí, uso ese servicio. ¿Dónde están? ¿A dónde podemos visitarnos? Bueno, ahorita estamos... Ahorita estamos en Galería de las Ánimas, estamos en el local EFE 22, Planta Alta, es en donde nos ubicamos, y pues, bueno, igual pueden llegar, ya tenemos como... ¿Las Ánimas es enfrente de la Iglesia de las Ánimas? Es más adelante. Esa es Plaza de las Ánimas. Esa es Plaza de las Ánimas. Están en Galería de las Ánimas. Galería de las Ánimas. Es enfrente del Triángulo, porque mucha gente confunde. Exactamente. Galería de las Ánimas es enfrente del Triángulo. Exactamente, ¿dónde están? Ahí están. Ahí están. Van a aparecer los datos, el link, el teléfono, etc. Ok, perfecto. Es correcto. Y pues, bueno, ya saben, faciales, cosmética coreana, lo que son los nuevos masajes que vamos a tener. Estamos diciendo... Ah, perdón. Estamos en el masaje relajante. También tenemos descontracturante o sueco, que ese sí es para quitarles todas sus boditas ahí en los músculos y ayudarlos a relajar y demás. También tenemos un masaje... Es uno introducido apenas... Entre piedras frías. Entre piedras frías. Sí. Y se ayuda más que nada a combatir problemas de migraña. Digo, obviamente, ningún masaje sustituye a la medicina. Eso tenganlo muy claro. Todos son tratamientos alternativos auxiliares. ¿Va? Entonces, el masaje relajante se da con aceite especialmente preparado, que tiene aceite esencial, no sé, de menta, cítricos y demás. Ya está el aceite compuesto. Y junto con piedras frías de mármol, que te ayuda a relajar los músculos. Y todas las propiedades de los aceites que vas... Pues, sin nada. Perfecto. Perfecto. Pues ya lo saben, amigos. Una estrategia, bueno, más bien una herramienta muy interesante para hoy en día, que hay tanto estrés, que la imagen, aparte del estrés, es tan importante en la actualidad. Les damos los plazos, Enrique y Ale. Muchas gracias. Y entonces los esperamos en... En Local F22, en Galería Las Árimas, Plantar. Ahí nos ponen... NAMU. 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 Oiganlo bien. Gracias. Muchas gracias.